Santo Domingo, antiguo pueblo minero con una vasta historia y en el que pareciese que se detuvo el tiempo y se niega a desaparecer por la tenacidad y persistencia de sus antiguos pobladores. Uno de los principales atractivos turísticos de la iglesia es la larga escalinata de cemento, la que hay que subir a través de 155 escalones. Según cuenta la leyenda, si visitas el lugar y se dificulta subir, los escalones es por lo pesado de los pecados que cargas contigo. También se habla de que a medianoche se aparece un monje caído en desgracia, deambulando por estos oscuros corredores en la iglesia. En el año de 2017, la iglesia fue incendiada de manera intencional, lo que causa enorme daño a esta estructura arquitectónica. La iglesia fue incendiada de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Gracias por ver el video. 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 La iglesia de Santo Domingo originalmente se llamaba Iglesia de Cristo Rey. Está situada en la cima de un cerro en la población de Santo Domingo, población localizada a media hora de la ciudad de Chihuahua. Es un lugar con una historia de la ciudad de Chihuahua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.